La Comisionada Nacional de Búsqueda, la doctora Carla, el Secretario de Seguridad Pública, el Consejo Benito, el Subsecretario de Derechos Humanos, el Ingeniero Luisa Mora, el Diputado Javier Mercado, el Delegado de la UCEAP, Autoridades de la Policía Federal, de Derechos Humanos, la Fiscal, por supuesto, y el Comisionado de Atención Integral a la Vista. Bueno, le vamos a dar el uso de la voz al subsecretario para que le diga algunas palabras. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Buenas tardes. Nosotros nos disculpen por el retraso que además nos acaban de decir que nos quedamos más temprano que lo que se han programado. La verdad es que lamentamos que esto haya sucedido. Entonces estamos aquí a sus órdenes. Venimos el día de hoy por parte de la Secretaría de Gobernación, tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda como de Servidor, y la idea de venir a fortalecer y apoyar todas las labores de búsqueda e identificación que se están desarrollando aquí en el Estado de Nayarit, en coordinación con las distintas instituciones del gobierno estatal. Por supuesto, con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Averes Humanos, con la Fiscalía del Estado, con la Comisión Local de Búsqueda, con todas las instituciones, porque probablemente el Estado de Nayarit, en general, está viviendo en el momento, necesita en la comisión conjunta de todas las instituciones del Estado. Para poder no solamente esclarecer estos hechos, conocer la verdad, sino hacer la justicia. Y es el plan municipal. Y esperemos que desde la reunión que hemos vivido sosteniendo ya desde la mañana, recorrer las distintas cosas que hemos realizado antes de llegar aquí, y este encuentro con ustedes, sean las líneas de trabajo para que todas y todos, el acompañamiento de las familias y las instituciones, puedan tener un programa de trabajo al hilo del Estado y de la institución. Yo lo digo con toda claridad, más allá de las diferencias de los partidos políticos, de que quiere tocar el gobierno federal, quiere tocar el gobierno del Estado, a nosotros, que son lo que nos sirve. Venimos a trabajar con todas y con todos, con todos los órdenes del gobierno, que es nuestra responsabilidad, que también es una condición. Lo que queremos también, es traducir en hechos concretos, en el ámbito. Sin más rollo, sin simulación, diciendo siempre la verdad y haciendo esfuerzo. Y es esfuerzo, esto es verdad, bastante apuestado. Gracias, señor Alejandro. Tengo un problema desde mañana bandera, una desaparición forzada por personas, funcionarios públicos del ayuntamiento. El gobierno del gobierno, sin tener este motivo, se cerraron la cárcel y desaparecieron. Están implicados, desde el alcalde, hasta la policía, y varios funcionarios públicos. La fiscalía tiene el expediente, en donde hay pruebas que todos están vinculados en ese delito. Yo le pido, por favor, que haga oficia. ¿Cuándo fue? Fue el 29 de junio, el año pasado. Ya casi va a ser un año, y no tenemos todavía una respuesta positiva. No lo hemos encontrado. Y hay mucha gente, funcionarios públicos, que hicieron el daño y están trabajando en el ayuntamiento. El alcalde, los protejes. Me han hecho la vida imposible. Ya me desalté en todos los aspectos. Ya no tengo dinero para seguir buscando a mí. Ya no tengo dinero para seguir buscando, porque normalmente estoy acabado físicamente. Vamos a apoyar. Félix va a platicar con usted ahorita, para ponernos a acuerdo de cómo vamos a trabajar con usted. Juan Pérez Santana, es el director de Derechos Humanos, la Derechos Humanos de la Subcimitaria, de Derechos Humanos en Gobernación. Muchas gracias. Sí, muy brevemente, justo volver a estar aquí. Como nos vimos hace un mes y medio, por ahí, dijimos que íbamos a volver. Hemos vuelto con parte del equipo, aquí estamos otra vez. Y les traemos una noticia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los subsidios la última vez? Ya está en la última etapa de aprobación. Y la buena noticia es que va a ser más de lo que se había previsto para el estado de Nayarit. Van a ser, si me permite, el secretario y el desautorizado, 8 millones de pesos. Entonces esperamos que ya el próximo mes esté aquí para la Comisión Local de Búsqueda, que pues esto se va a traducir necesariamente en que pues estemos más presentes a través del Sistema Nacional de Búsqueda, como dice el comisionado local, a través de la Comisión Local y nosotros apoyando también siempre a la Comisión y a las fiscarías locales, pues para, junto con ustedes, seguir buscando y lo que todos queremos es encontrarlos y que sea la justicia. Gracias. Gracias. Sí, este, como es de su conocimiento, en estos temas se requiere mucho la participación directa de las familias. El gobierno federal y el gobierno del estado siempre ha sido de la idea de que con las familias sí, no sin las familias no, porque ustedes han hecho, han sido un pilar fundamental en la búsqueda que se ha realizado aquí en el estado de Nayarit. Entonces ellos vienen a sumar, ellos vienen a reforzar ese Sistema Nacional de Búsqueda y por supuesto con la participación directa de ustedes. Reitero, cualquier duda que tengan pueden aprovechar ahorita, la verdad todas las instituciones que están aquí nos han apoyado en los trabajos que hemos realizado y reitero, directamente de la mano de ustedes. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda, aprovechen este es el momento para que ellos den respuestas a los reclamos y a las exigencias de ustedes, ¿no? El interés del gobierno del estado y del gobierno federal precisamente es la verdad, la justicia y en su momento una reparación de carácter intelectual. ¿Alguien tiene la palabra? Una pregunta. Un mes, partiendo de esta fecha, un mes para lo... Mire, lo que me dice el área de presupuesto, porque ya está en área de presupuesto y de firma, es que en junio va a bajar el recurso. Yo quisiera decirle que es la primera semana de junio, pero a mí no me gusta comprometerme lo que no... No, no, no sé. A parte de la ciudad ya no queremos. No, a mí lo que me dijeron todavía ayer que me vine es que en junio va a estar el recurso ya. Y yo espero que ya la próxima semana estén firmando, hay un último paso que es que firme el gobernador, un documento que viene de la Ciudad de México y que ya hable con el comisionado para que vaya por el documento, se lo traiga firmado el gobernador, se lo regrese y ya es el último documento. Pero nos dijeron que en junio va a estar. Ojalá sea la primera semana, pero no, no, yo no me puedo comprometer eso. En junio va a estar. Gracias. Señor, buenas tardes. Primeramente, bienvenido a la señora Mayarita. Yo tengo un hijo desaparecido de hace seis años, cinco meses. Me lo desaparecieron en Escuinapa, Sinaloa, los municipales. Hay testigos, hay todo y no se han hecho nada. O sea, yo por los medios, que se los han encontrado, y desde entonces, ninguna. Ahí tienen muchísima información. Son como seis, siete tomos, son como cinco mil, seis mil hojas, pero esos son los estudios que nos sirven. Y lo que tenemos son resultados. ¿Qué ministerio público se está llevando? Sí. Sí, aquí le quieren pegar esto. Yo le paso para el chile. Ahorita se puede... O sea, yo sé, las mexicanas son las que ya están muy avanzadas. Yo creo que ya sabía, si van a decir, ¿sabes? Entonces podemos ir aquí a ella. Sí. O sea, muchas gracias. De verdad es un juicio, ¿no? Sí, muchas gracias. Una vez, ¿no? Y aquí lo vamos a resolver allá. Muchas gracias. Estoy madre de Carlos Iván. Este... Mi hijo desapareció el 5 de enero. Este año ya lo tengo de la mezcla. Traigo un inquietud conocedora. Esta es una misera. en el centro de su libertad había un muchacho yo traigo quiero poner una denuncia contra esa persona que dejaron a él a mí que se lo llevaron tengo pruebas he investigado muchas cosas desde que dejaron un testigo me comentó el viernes y estábamos viendo la posibilidad de llevarla a la policía especializada yo le comenté al licenciado al ministro público si podía al licenciado Firmaco Marina si licenciado si yo podía poner una denuncia contra el muchacho si se podía hacer porque en fiscalía lo citaron al muchacho porque otro día la mamá lo sacó a detestir lo escondió no se me puso a mí en un plan negativo lo entiendo como madre pero a mí nadie me entiende mi licenciado médico lo mandaron citar a declarar el mandante anterior que estaba con los que estaban con los que no lo detuvieron porque no lo detuvo si él fue con ese hijo dijo no tengo los granos y me dijo entonces este yo le dije independientemente si mi hijo era un delincuente un secuestrador un ratero lo que sea es mi hijo y no puede ser de frustrarla entonces yo traigo esa inquietud quiero también pedir ir a la ciudad de México a poner la denuncia ella también porque no voy a parar la verdad es mi único hijo y así tuviera tres, cuatro hijos yo pienso que el amor y el dolor es igual para un hijo entonces yo le pido esa ayuda a ustedes yo buenas tardes este mi nombre es Angélica este yo quisiera pedirle a nombre e inquietud de todas las familias aquí presentes que se nos ayudara a investigar qué fue lo que pasó en el 2017 especialmente en junio que fueron los levantones masivos que hubo aquí en Tepic, Nayarit no sé con qué se nos puede ayudar qué es lo que tengamos que hacer pero queremos llegar a la verdad de qué fue lo que pasó porque no fue uno ni fueron dos fueron muchos desaparecidos del 2017 es el objetivo fundamental de nuestra visita justamente debemos atender esto como uno de los primeros pasos a fin de atender los demás problemas en el estado pero el propósito es hacer todo el análisis de la situación y finca las responsabilidades que sean necesarias si la verdad que si y mas que nada saber quien fue el responsable porque muchos eran inocentes nosotros hasta el dia de hoy llevamos ya el dia de ayer 23 meses en la búsqueda de mi hermano gracias al esfuerzo al sacrificio y acompañamiento de todas las familias mi padre siempre ha estado de pie mi padre Santiago yo lo siento como hija me siento muy orgullosa de ver lo que hace un padre como hermana me duele pero como madre que soy veo el dolor de todas y cada una de ellas y si es muy duro y mas es el no saber donde están o que fue de ellos cuando eran inocentes cuando salieron a trabajar el salio a trabajar y no regresó entonces aqui como decimos independientemente de lo que se dedicaban o a lo que hacían queremos saber donde esta que fue lo que paso y quien es el responsable muchas gracias espero de verdad si nos puedan ayudar buenos dias yo me llamo Norma yo busco a mi esposa hoy desde hace ya dos años y bienvenido y me da gusto que estén todos aquí reunidos y me gustaría que de alguna manera pues yo podría hablar de mi casa en particular y decirle como fue y lo que está mal pero yo creo que pues todos estamos en la misma situación pero que ahora que están todos juntos se adquiriera un compromiso real verdad de realmente ayudarnos hay personas que están en muy buena disposición que dando que tienen absoluta confianza porque conoce mi asunto y siempre han estado comprometidos en ayudar y muchos pues si te quieren ayudar a lo mejor pero hay que estar siempre detrás de acabo de ir a revisar mi experiencia a la fiscalía o sea lanzaron una llamada que mi esposa tiene ya dos años y se perdió ya me dijeron ya no se pueden pedir porque la telecomía ya de dos años pasa no te da hasta dos años entonces me dan de 20 días después de la experiencia de mi esposa hay muchas irregularidades y el punto es y que pasa o sea no pasa nada yo por ejemplo ahí imagínese como me puse de saber que hasta una llamada de mi esposo me la daban de 20 días después de que ya no estaba pero que pasa o sea ya no va a pasar nada es nada más como bueno pues podemos meter un escrito mi compañero licenciado podemos meter un escrito pero vaya a mi me da mucho coraje porque ya en este punto ya es impotencia es coraje es tristeza o sea son muchos sentimientos y entonces esa falta de de hacer su trabajo porque yo no pido que me den nada no les pido comida no les pido nada para mi ni para mis hijas nada más que hagan su trabajo que tienen dos años simulando porque yo no he dejado de ir en dos años a la fiscalía y que tengan dos años y que tengan dos años si ya lo vamos a hacer si ya enero o sea que este licenciado ya se metieron en la fiscalía si bien los profesores nos dejaron y entonces no hay que usar que el compromiso fuera real y que empezaron a ver realmente consecuencias o sea realmente a esas personas que fallaron los quiten o les piden que tapan o porque no quieren que lleguemos a esa verdad porque nos van truncando esos pasos que uno desconoce y ya hasta que salen mal y no te los pueden dar ay pues no se puede es que no está es que no salió es que no llegó es mucha impotencia y uno no puede hacer nada porque nosotros yo soy mamá yo soy o sea yo yo no sé hacer las cosas pero debe de haber alguien más arriba que sí pueda y que sí vean ellos que hay consecuencias porque los casos de 2017 estamos así como que si hay un poco antes la realicidad y hay llorio o sea si llego con muchas ganas hemos estado como un poquito menos pero son dos años entonces también me gustaría que fue un compromiso de las personas que estaban ahí sí sí no yo no he visto alguna investigación que se haya hecho de preguntar que ha pasado con esta solita no hay ningún hechizo ningún nada ¿Y esto de servicio cuando se apareció? 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 Es fiscalía, todos lo sabemos. Entonces, mientras los federales no vengan a supervisar, no sé qué se tenga que hacer, nada más nos vamos a dedicar a buscar y encontrar. Y eso es lo que nos da. Vamos a tratar con ustedes. Eso queremos un apoyo para la gente, que nos vayan a buscar a la gente, que nos vayan a buscar a la gente, que nos vayan a buscar a la gente. Yo, mi hijo, va para dos años, él desapareció el 25 de junio del 27, yo quiero su apoyo porque ya sé dónde está la SELDH de México, ya tiene la justicia de la importación, y que sí quiero pedir el apoyo de, no sé, la Serena, no sé, para los casados, porque yo sé dónde está. No lo veamos. Es muy confiante. ¿Me puede ayudar? Pues muy buenas tardes, yo soy María del Consuelo y yo tengo a mi hijo ya dos años que me lo desaparecieron. Pues me da gusto que esté aquí, ojalá y no sea nada más un desahogo para todos nosotros, porque para desahogo para nosotros ya tenemos las cuatro paredes de nuestra casa, que ahí les gritamos su nombre día y noche. A mí mi hijo me lo levantó el fiscal, y él está detenido. Yo pienso que ahí es un punto donde yo puedo saber dónde me dejó a mí. Hay personas en la fiscalía que siguen trabajando, personas que me dijeron, cuando entre el nuevo gobierno va a tener a su hijo. Ya entró un gobierno, ya entró otro, y mi hijo no ha llegado a mi casa. Lo que sí, sé que a ellos nomás los bajaron de puesta, pero siguen con la bandera para podernos seguir haciendo más daño, porque de por mí fue mi segundo hijo. Tengo otro, me llevo una amenaza que hago. Yo, gracias al señor, he tenido también su apoyo, le doy muchas gracias, salimos fuera, ellos me apoyaron, ellas fueron, con el apoyo del señor que les pagó su boleto, porque no hubo un apoyo por el señor Chirino, que todavía no hay para transportarse. Pues fuimos y venimos, entonces, pues yo le agradecería mucho que por favor nos apoyaran, a lo menos en la mío, bueno, en la fiscalía todavía está la persona, que en varias ocasiones me dijo, su hijo se lo vamos a ir. Tal, nada más que entró el gobernador que está ahorita, ya entró el presidente, y mi hijo no ha llegado. Yo le pido por favor su apoyo. ¿Se puede sirviendo? Sí señor, lo estamos trabajando con la señora. Muy amable, gracias. Para que no se pierda la continuidad. Muchas gracias. Sí, por eso era lo que hablábamos ahorita ya, de que la promisión ejecutiva de personas víctimas, pues nada más tiene tres, cuatro personas ya, y pues ojalá que a través de su gestión, pues nos dejaran aquí al delegado, que a veces lo tenemos hasta desvelado, porque estamos encima de él, y a cualquier hora nos atiende. A cualquier hora. Entonces, sí necesitamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Siempre está descontrolada, ahora que siempre. Gracias. Siempre nos estamos reaccionando. Hasta muy pronto. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién está de acuerdo a que se quede? Gracias. 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 Bueno, claro está, si tú aceptas. Está bien. Gracias. Gracias. Bien. Bienvenido a Tepic. Bienvenido a Tepic. De nuevo, bienvenido. Yo he escuchado las palabras de Dani. Y esa verdad y la justicia es la que queremos entender. Verdad que se investigue a cada uno de nuestros parecidos. Justicia para los que ya encontraron. En otra situación, no quisiéramos tampoco. Estas dos palabritas quiere decir muchísimo. Encierra muchas cosas, causas. Y a eso quisiéramos llegar. Acaban de decir que el año pasado, en junio, hubo muchos levantados, levantones, desaparecidos. En junio le tocó a mi hijo, el año pasado, fueron siete del mismo día, incluyendo a una muchacha. La señora, el hijo de ella, con este muchacha, saliendo de una entrevista de trabajo. Se me llevan a los dos. Acaba de llevar de Colima, porque le dijeron que esa muchacha andaba trabajando en Colima. O la traían trabajando en Colima. Llegándose a punto, yo, hasta ahorita, estar tocando puertas, insistiendo que mi hijo fue víctima de la delincuencia organizada. Porque tengo videos, tengo vivencias. Afortunadamente, se me escuchó. ¿Sí? Y quiero aprovechar un momento para decirle a usted, que si pudiera una persona de derechos humanos acompañarme a la Ciudad de México, porque yo tengo cita ya 28, 29 y 30. Quisiera que una persona de derechos humanos me acompañara. 29, 30 y 31. Ya me cambiaron los días. Entonces, ya me estoy preparando, estoy esperando el recurso, y si no llega, yo a todos modos me voy a ir, porque esa era mi intención. ¿Contigo? 29, 30 y 31. ¿Ya lo tengo? No, yo le hago el traslado. ¿Es Don Ají? ¿Don Ají? Don Ají. Entonces, ya, este, le agradezco pues al iniciado Paco, ¿verdad? Esa gestión, no está por aquí Jorge Rubio, que también tengo que ver con esto. Sí, y eso es estar, no puedo decir la palabra, pero estar insistiendo. En mi caso no se puede quedar aquí, el juero común. Sí, vamos al pueblo federal, y ahí sí yo quiero que lo que yo diga se me respete y se investigue. Caiga quien caiga. El viejo es arquitecto, era trabajador de pollo feliz. Haciendo pollo nuevo, restaurando a otros, a Chidehaui le trabajó, yo sé quién lo puedo decir, pero aquí yo lo puedo decir. Ahí así lo voy a decir. No quiero que vayan sobre esta persona. Sí, un agradecimiento. ¿Se suele venir a alguien de las más de las 50 años? Muchas gracias. Yo quiero que vayan a comentar, quiero que vayan a comentar acerca de que, en que se han ido a salir los resultados de los cuerpos que están ahí, que están bien. O sea, si estuvieron aquí un año, llegamos a ser mucho tiempo, que salgan los resultados, para que ellos, como en un momento, cuando ellos salgan de aquí, decimos, no te preocupes, van a volver a su casa, entonces, no quedamos en escena ni un año, en el día, queremos que se vayan a su casa. Gracias. 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 Hacerles el anuncio que, a petición y a impulso de Santiago, que ha sido un cuchillito de palo y con nosotros en el Congreso, este, y también, este Chirinos ha estado atentos, hicimos una modificación a la ley de atención a víctimas. Este lunes fue aprobado por una unidad de los 30 diputados. ¿En qué consiste? A final de cuentas caemos en el tema del dinero como tal. Agradecer el anuncio del gobierno federal de los 8 millones como subsidio para la búsqueda de personas Pero también estábamos preocupados por el fondo de apoyo, por la fonda de ayuda Criado para la atención a víctimas de delitos que son ustedes Y decíamos que al final es insuficiente el presupuesto que destina al Estado como tal Tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento ¿Y qué fue lo que hicimos? Modificamos la ley de atención a víctimas y metimos otros catálogos para llegarnos de recursos Catálogos como sanciones que se le hagan a servidores públicos por materia de derechos humanos El recurso que se ve como fianza sea destinado al fondo de ayuda Donaciones de personas físicas o morales, multas que se implementen, todo que se vaya al fondo de ayuda Y además para darle mayor transparencia al fondo de ayuda Creamos una filusuaria para que sea avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y tenga transparencia en el ejercicio de recursos y que les llegue a ustedes sobre todo Están batallando no nada más por la búsqueda, sino también son reactivizados ustedes mismos en la búsqueda de sus familiares Entonces lo que quería comentarles es que este lunes fue aprobado y ya es ley Gracias Sí, porque a raíz de que se llevan a nuestros hijos o a nuestros familiares Hay muchas carencias, la verdad Dejan hijos Son apoyos de nosotros y se los llevan y quedamos sin nada Ahora, como en mi caso, me entregaron a mi hijo hace dos meses Y yo tuve que conseguir prestado para sepultarlo Y ahora tengo que pagarlo Y no hay acuerdo ¿Y qué haces el fondo de los fondos que iniciamos? Ahorita iniciamos con un fondo semilla Son 10 millones de pesos Obviamente, gracias a la intervención del Congreso de Pizarro Y esa aportación va a servir para poder fortalecerla ¿Con qué lo vamos a fortalecer? Tengo que constituir, tengo que constituir, obviamente, el fideicumiso Había un problema ahí con la banca de desarrollo y banca comercial Ahora quedó banca de desarrollo y banca comercial Pero creo que en un año o dos meses ¿Tiene experiencia de cómo hacer el fideicumiso? Ah, no, claro Para mí, claro Es que no hemos mandado la elección Y no podemos hacer un poco de la elección Y no podemos hacer un poco de la elección O el lunes para poder hacerse el fideicumiso ¿Y eso como para cuándo le irán a la elección del Congreso? ¿Como para cuándo le irán a apoyar, por ejemplo, a Laura A Graciela, a Castilla Digan, para mañana, para dentro de un año Vengan por su dinero Para que ya no les genere interés ¿Para cuándo? Una vez Una vez No sabemos No tenemos fecha Desde hace un año no se han dicho eso Sale la publicación El lunes salió la publicación Tiene que salir la publicación En el periódico oficial Una vez que salga, entonces podemos ir a los bancos A efecto de... Este, yo recuerdo que en la primera reunión Bueno, que cuando nos... Usted se presentó así con nosotros Este, recuerdo que usted nos prometió a todos Este, conseguir que becas para los estudiantes Este, despensas para los niños Entonces, porque no nada más Por ejemplo, yo en mi casa yo tengo mis nietos Y yo tengo que ver por mis nietos Y como yo puedo, yo este, poquito con lo que yo puedo darles Pero yo digo, así como nos prometió Esa vez nos habló tan bonito Que yo me fui maravillada a mi casa Y dije, hasta que hubo alguien que va a hacer algo por nosotros Por la criatura Y hasta ahorita Ni un, este, kilo de arroz Para mis nietos Para... O para otros niños, pues Porque no nada más soy yo la que tiene nietos Quedaron hijos Este, hermanos De todo O de quienes eran los... El sustento de su familia Se los llevaron y Hasta ahí quedó Acuérdense que es un proceso de construcción Pero... Es una institución Que partió de cero Sí No existía en el estado Ajá La voluntad del gobernador La voluntad del congreso Permitió armonizar la ley Pero también dijeron que iban a hacer ustedes un enlace Y ha habido programas De que sí podemos entrar ahí Claro Acabamos de reestalar el sistema El sistema estatal Lo reinstalamos La semana pasada ya están reinstalados Ya todas las instituciones Ya el gobernador marcó la de crisis Para el efecto de esas circunstancias Y es despreviéndose de esa actuación De la restauración del sistema Obviamente El congreso modifica También por ahí hay una Hay una iniciativa también De la ley de búsqueda O sea En razón de esa De ese llamado del gobernador Y del gobierno federal Estamos trabajando Pero yo digo por qué Que tengamos la comunicación Que tengamos este La Lo que es posible Comenzarán los recursos De la Comenzarán los recursos Acompañamiento Con ustedes Aquí es con nuestra parte Aparte de la comisión Nacional de búsqueda Como está Venga El que es posible Local Entonces lo pusieron Sí Que no lo quitan Vamos a Ya no nos va a aceptar Ni al Ni al Ya se hable Ni al Ya se hable Ya lo buscan Aquí si no podíamos cambiar Y ya se quedó No hay problema Pero que Se tiene que construir una relación de confianza Yo sé que es difícil Después de tantos años Por lo menos en ocho años Que son la referencia de la desaparición Más instantiva entre ustedes Y eso genera desconfianza Escepticismo, incredulidad Altazgo Yo lo tengo clarísimo Entonces tenemos que construir una relación de confianza Y la confianza se construye con hechos Los hechos es Primero hablamos con la verdad Sin simulaciones y sin engaños Y además ir acompañándonos En la construcción de resultados Yo espero que podamos avanzar En esa dirección Y bueno, tenemos la encomienda Del presidente de la república Que es su prioridad Pero también el presidente de la república Es nuestra visión Vamos a trabajar para que esto Con el proceso se convirtiera Licenciado Yo quisiera ahorita pedirle Porque el diputado Marcó una pauta O abrió una ventana Porque que se va a hacer Con aquellas familias Que dejan a sus hijos en el abandono Cuando el problema Es cíclico Desaparece una persona Deja a sus hijos De sus hijos en el abandono ¿Qué pasa con ellos? Quizás Por la falta de recursos Por la pobreza Vuelven al impusivo Yo sí quisiera pedirle Como ciudadano Al abogado Que proyecten una ley En donde el gobierno Se haga responsable De los hijos de los desaparecidos Porque si no ¿De qué sirve De los hijos de los hijos? Si no No hay problema No hay problema A el mejor Entonces yo le pido Diputado Que marque la iniciativa Para que se legisle En ese sentido Por el gobierno ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con los jóvenes desaparecidos? ¿Qué ha hecho para que no haya delincuencia? ¿Qué ha hecho Para terminar con eso? No hay nada No hay nada Estamos curando una enfermedad Es un cáncer Y no la curamos con alcohol Ni con pulitas Necesitamos ir al fondo del problema No irnos hacia arriba La mayoría de las Todas las personas que están aquí Tienen el problema Y el dolor profundo Por la desaparición Pero no Solucionamos el problema Que está dejando el familiar desaparecer Ese es el problema De una sociedad En la que estamos viviendo Que el gobierno Se ha hecho Ciego, sordo Y con el talón Pero pendejo Se ha hecho pendejo Esa es la pura realidad Ya basta con simular Chingaderas De que el gobierno Se hace responsable Y al final Terminé mi gobierno Y me fui muy a gusto No Yo creo Que ahora con la avenida De López Obrador Ya la gente Ya se avivó Ya se quitó La venda de los ojos Y también la cerilla De los oídos Debemos como sociedad Ya no aceptar A gente Que esté en el poder Y que nada más Estén en el canal Para seguir venciendo Porque es la cruz De realidad Que vive la sociedad De México No de Nayarit De México Y aquí lo estamos Viviendo todos Nayarita Y nos consta Yo he sido partícipe De pequeñas reuniones Aquí con mi pariente Por la desaparición De su hijo De la cárcel municipal Y el pinche presidente municipal Sentado en su silla Y teniendo los delincuentes Trabajando y con sueldo Entonces ¿Dónde queda la dignidad De una sociedad De veras Que está por los suelos? ¿Qué credibilidad Le damos A quien no nos representa? A quienes A las instituciones Que nosotros Debemos de guardarle respeto Que primero ellos Como autoridad Nos exigen respeto Pero ¿Qué respeto Y de allá para acá? No lo hay No lo hay No confiamos En las instituciones Que nos gobiernan Esa es la cruz de realidad Si no es así Tenemos apoyo Porque la buena fe Del presidente Está Por la falta Que nosotros Con autoridad locales Nos ayuden Gracias 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 También hay que agradecer A la subsecretaría De derechos humanos Que pertenece A la subsecretaría General de gobierno Que nos han apoyado Nos han colaborado En algunas diligencias De nosotros Hemos tocado puertas Para poderle dar Los apoyos A ustedes Para que no eroguen De su bolsa Porque porque La condición Afecta A todo su proyecto De vida Entonces El gobierno Del estado La secretaría general De gobierno A través de la subsecretaría Nos han apoyado A erogar Esos gastos Para realizar Muy buenas tardes El respeto Que siempre me merecen Los representantes De los colectivos Están aquí presentes Y las familias A las cuales se integran Y los que no integren A ningún colectivo Este Con nuestro respeto Y agradecer Al licenciado Alejandro Encinas A la comisionada Nacional De busca De acá En el capital Muchas gracias Por su presencia En cada una de las comunidades Federales y estatales El problema Efectivamente Es muy complejo Si quisiera Por lo menos De parte Del gobierno Del estado Ser un compromiso Que incluso Fue uno de los primeros Pasos que dimos Que fue Afrontar el problema Yo creo que Si cada uno De nosotros Asumimos La responsabilidad De nuestro trabajo Creo que Esto va a ir facilitando Procuración de justicia La búsqueda de personas La atención a víctimas Y la articulación De todas las instituciones En medidas cautelares Con Secretaría de Seguridad Pública Creo Que si nos Organizamos Así como Con el gobierno federal Que tengamos El apoyo Del gobierno federal Por ejemplo Los 8 millones de pesos Para búsqueda Van a ser Un oxígeno Para todas las familias Para facilitar La búsqueda Para las instituciones Porque al final Aquí Yo lo veo así Que en este tema No hay gobierno En la educación En la educación En la educación No hay gobierno Una sola raza Que es México Somos mexicanos No criminalizar ¿Por qué? Porque es un derecho humano Desde que nace Ya tiene ese derecho A la vida Y no nos interesa Que se dedicaba A quien se ha escuchado Que es inocente No, no, no Es Únicamente llegar A la verdad Y si Por algún motivo Que se dedicaba Fue por ese motivo La desaparición Pero es la verdad Sin embargo Lo que nosotros Lo que debemos de hacer Es la procuración De justicia Y agradecerle El licenciado La verdad Este Dele un saludo Al presidente De la república Este Al mismo congreso Que siempre ha tenido La disposición De hacer las modificaciones Gracias A la diputado A la diputado Machado A la diputado Chiquino Que también ha tenido La disposición A la fiscal Especializada Y hay algo Que han mencionado Si en las familias Con ustedes Se han creado Estas instituciones Y he escuchado Que se han creado Instituciones Que estemos jugando Creo que de aquí Que salgamos Con un compromiso Y de realmente De dar respuesta A las familias Que se encuentran Que ese sueldo Que nosotros Deben damos Realmente Pues Lo Lo descupeemos Compartiéndonos Con algo Nos pusieron aquí ¿Verdad? Con algo Nos pusieron aquí Y creo que Si vamos Encaminados Hacia eso Yo creo que Si vamos a llegar A A La desesperación La Tortura Porque es un Es un camino Torposo Que Se encuentran Incluso Los cuerpos En estas fosas Que hay Incluso Espaldas Este Subsecretario Va Va a pasar A espaldas Aquí fue la fosa Donde se encontraron 21 cuerpos Y que incluso Fue ejemplo A nivel nacional De una fosa Sui generis Es decir No hay una fosa Igual La impunidad Que se manejaba Para poder Hacer Esa fosa La propuesta Que hago es Que inicialmente Hicimos la comisión Interinstitucional Que no No establece La ley General Pero que Nos tuvimos Poner de acuerdo Todas las instituciones Policía Federal También agradecer A la Policía Federal Porque sin ellos No estuviera La decisión científica De un convenio Que hizo con la Fiscalía General Que si lento O corto Porque también hay familias Que han esperado Hasta 100 años Para poder hacer La identificación Creo que con esto Subsebretario Comisionada Hacer este compromiso Estamos en la mejor disposición Y como siempre Tienen mi disposición Y colaboración No me preocupes Con las familias Con las familias Son las familias Creo que es una buena señal Que estemos con las instituciones Aquí No basta Que estemos aquí Quien tiene que hacer Su trabajo Que lo puede hacer De una gran cantidad Que lo puede hacer La bonita De uno del Estado Y en el Estado Suscortes Y donde vemos Estar Vamos aoria De uno de los Por ustedes No tengo Tres temas Tres temas Nada más Perdón Les quiero decirles El tema por en sí Porque Lo que decían También como ustedes saben Es la instrucción Del presidente De la República En el General En el Sistema Nacional De Búsqueda Que Se hiciera Que se combatiera Esta crisis y la Fiscalía General de la República. Estamos pensando en seguir con nosotros para poder saber cómo dar recursos también a los servicios policiales. Eso está avanzando, no les puedo decir ni cuánto dinero, ni cuánto, pero sí que, como dice el secretario, yo lo he pasado muy siempre con la verdad, estamos avanzando en esto y yo espero que la próxima vez que nos veamos o pronto podamos tenerles noticias de cómo vamos avanzando eso. También les quiero decir que todos los fundaciones de las colonias de Guatemala, que son uno de los mejores forenses en el mundo, lamentablemente expertos en abricosas, también quieren venir a trabajar acá en el mundo. ¡Bienvenidos, van a ser! ¡Bravo! Gracias. 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 Acompañar en la Secretaría de Planeación, que ustedes están presentes, como dicen, si las familias no. También agradezco al señor Santiago, a Rosa, a Vicky, a la señora Leticia Pinzón. Gracias. Bueno, pues aquí despedimos esta transmisión desde la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde estuvo el señor Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación de Derechos Humanos. En estos momentos, bueno, pues estamos transmitiendo desde el Cañaveral de los Rosales, lugar donde fueron encontradas las fosas clandestinas, y bueno, pues ahorita van precisamente a hacer un recorrido por este lugar, por las autoridades que vienen de la Secretaría de Gobernación. Gracias.